¿Y ahora dónde vamos? ¿A la oficina? De vez en cuando tengo que trabajar. Pero... ¿Estás seguro que quieres regresar? A ver, pasaje, pasaje. ¡A su madre! ¡Tito, Tito, chequea! Está como para bajarse al micro. ¡Mira, mira, chequea! ¿Qué fue, ah? Nada, compadre, me distraje y más piñas no podemos hacer. Primer día de Chami, mira. ¡Oye, aprende a manejarme! A ver, señores pasajeros, tranquilícense, por favor. ¡No, con mi pasaje! Ya, hemos sufrido un pequeño accidente, un carro se nos ha cruzado, ¿ya? ¿Para qué? ¿Pasaje? Igual te viene sole. Está bien, no queda más que volver la plata, caballeros. Hay que volver la plata. Oye, ¿y ya viste contra qué has chocado? ¡Hala, Tito! ¿Tú? Te juro que no fue mi culpa. Yo estaba manejando de lo más concentrado y de repente pasó, sin darme cuenta. Por eso estamos como estamos, ¿ah? Porque a cualquier idiota le dan brevete para manejar estas máquinas de la muerte. No, 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 un momentito, para el carro ahí, no me faltes a respeto tampoco. ¿Qué? ¡Me fregaste el carro! ¿Sí? No, 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 es un rasguñito nomás, no pasa nada. ¿Sabes cuánto me va a costar ese rasguñito, como tú lo llamas? ¿Ah? Bueno, a mí no me va a costar, porque lo vas a pagar tú. ¿Yo? Ah, pero no hay problema, si hemos chocado contra un amigo. ¡Qué mal! ¡Vamos en este momento a la comisaría, porque voy a sentar una denuncia! No, no, espé, ¿comisaría? ¿Denuncia? Mira, me acaban de dar el micro, acabo de conseguir la chamba. Y si me pones una denuncia, de hecho que me quitan el micro. ¿No hay forma de que solucionemos esto sin ir a la comisaría? ¿Se ha dañado mucho el carro, Nacho? ¿Este no es el pesado de tu vecino? Liliana, sube al auto, por favor. No sabía que era mi creducero. Yo tampoco. Creo que será mejor que te tomes un taxi y te vayas para la oficina. Estos señores y yo tenemos que ir a la comisaría. ¿Aló? Gordita. Sí, 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 justo estoy con estos inversionistas japoneses dejándolos en su hotel. ¿Japoneses? ¿Hotel? ¿Qué? ¿Que has hecho una cena con el enamoradito de Fernanda? Está bien, está bien. Dejo a esta gente y voy para la casa, ¿sí? Un beso. Chao. Juliana, sube al auto. Nos vamos a la comisaría. No, nos vamos a la oficina. O sea que ya no me vas a poner la denuncia. ¿Qué fue? Por un rasguño insignificante, por favor. Ya, voy a ver qué hago. ¿Así? Para que el seguro lo arregle todo. ¿Así? ¿Y el seguro cubre el rasguñito de acá, de mi máquina o no? ¿Qué tal? ¿Qué manejas con cuidado, compadre? Sí. Las pistas están peligrosas, sí. Ay, ay, ay. Así que ahora le llaman oficina, ¿no? No, no, Tito, no hay que ser mal pensado, o sea, no hay que pensar mal. Por favor, Pepe, ¿qué te pasa? ¿No viste cómo se puso cuando llamó Isabelita? Y todo ese cuento, y cómo le mintió con lo de los japoneses. Sí, mamá, ya vamos a chambiar, compadre. Vamos a chambiar. Al fondo hay sitio.